Hola amigos y bienvenidos a un video en el que estaremos analizando, reaccionando, analizando, guión, reaccionando a supuestamente La Rosa de Guadalupe, un programa bastante popular acá en México y vamos a ver a ver qué pasa supuestamente los chicos de BTS, tengo dos cámaras el día de hoy, no sé a cuál estar viendo, saludos a todos los que estén por aquí amigos y pues posiblemente esta cámara ya se va a apagar, pero bueno, como les comento, se hizo bastante, bastante polémico, un poco viral esto, esta situación de que supuestamente Jungkook y Jin hacen una aparición sorpresa en uno de los programas más populares de México que es La Rosa de Guadalupe, donde está la rosita con el viento así como, ya ustedes saben que pues digamos que es un programa bastante popular de acá, donde pues hay una problemática y normalmente la soluciona La Rosa de Guadalupe, que es la rosa digamos que representa a la Virgen de Guadalupe, pero bueno vamos a ver y pues vamos a hacer un poco de humor con todo el respeto que se merece, no se agüiten. Supuestamente la historia trata de dos chicas que están en la escuela, una de ellas supuestamente dice que su bias revela cuál es su bias y básicamente el bias... No sé qué le pasa a mi voz por andar gritando y una básicamente dice que su bias es Jin, mientras que otra dice que su bias es Jungkook, así que pues vamos a ver a ver qué pasa aquí. Y una dice que supuestamente le pone a su mascota de nombre Jungkook, Jungkook le pone a su mascota, así que vamos a ver reaccionar un poco a esto, así de manera tranquila, así que estoy emocionado. Espero que no nos pongan copyright porque los de La Rosa de Guadalupe digamos que son muy así, así que pues vamos a reaccionar rápidamente a esto para después hacer otros videos amigos, así que vamos allá. Creo que solo hay fragmentos así pequeños, pequeños videos de esto que les comento, así que vamos a ver a ver de qué se trata en esta ocasión. Ahí les comparto la pantalla, supuestamente creo que son estos videos, estaba también en TikTok pero vamos a ver estos a reaccionar un poquito. Y para que te animes vamos a ver fotos de nuestros novios de BTS. ¿Nuestros novios de BTS? Hombre, esa parte sí la vi. No digas mamadas Mary Jane. Dices que nuestros novios de BTS. ¿Dónde lo conseguiste? Los de BTS ni saben que existen ellas y ellas así como que ah sí nuestros novios, es algo muy típico en las fans. Es algo bastante típico en las ARMY, pero siento que sí, a veces como que ellos ni saben qué onda, obviamente las quieren mucho sus fans. Amigos, obviamente acuérdense que esto es pura broma, no se lo tome personal, como que en esta novela sí suena como más exagerado, como que sí diría. Yo escucharía como nuestros novios de BTS que dijera alguna ARMY, pero aquí suena como nuestros novios de BTS, como un poco más, no sé, actuado, sobreactuado. Así que vamos a seguir viendo. BTS. Sí, Sara. Sí, Sara. Me gusta como las novelas. Sí, Sara. Vamos a ver lo que nos gusta de BTS. Es él. Lo que nos gusta de BTS es, 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 es todo ello, su música. Sí, Sara. Sí, como bien, bien exageradas, pero pues obviamente tienen que ser así como que más exageradas. Tienen que dramatizar, obviamente, también como cuando no me dejaron entrar por ser extranjero, por no ser coreano, a un lugar en Corea. Y yo estaba, ¿por qué? Son unos racis, que quién sabe qué. Y obviamente estaba exagerando, dramatizando, no se agüiten, muchos dijeron, qué delicado eres, pero bueno, vamos a seguir. Ay, con su iPhone, su iPhone y toda la cosa, y sus pepinas ahí, sus no sé qué frutitas. A ver a mi novio Junko. A ver, a mi novio Junko. A ver, a mi novio Junko. Mi novio Junko, que dice. ¿Es tan guapo? Me encanta. Y pone música ya, dun, 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 parece como la de We are Bulletproof, dun, dun, dun. We are Bulletproof. Es el más guapo de todas las del grupo. Ay, es el más guapo. Ay, ya va a haber pelea. Y la otra así como diciendo, ¿qué estás diciendo? El más guapo es mi bias, mi bias. Fíjate que no, más guapo es mi bias. Fíjate que no. Ay, va a haber put, va a haber ver... Va a haber golpes, va a haber golpes. No se crea, no te creas YouTube, es broma. Es pura WhatsApp, bro. Míralo. No está feo, pero... No está feo, dice. No le llega ni a los talones a mi... No le llega ni a los talones, dice. Junko. A mi Junko. ¿Cómo dijo? ¿Qué? A ver, escuchemos otra vez. Junko. Que alguien me explique. Dijo Junko, ni lo sabe pronunciar, pero ahí anda, ¿verdad? ¿Dijo Junko o Junko con K al final? Junko. Obviamente se entiende porque no somos coreanos, pero... Da reis, a ver. ¿Cómo dice? Lo bueno de BTS es que tiene siete integrantes. Lo bueno de BTS es que... Lo bueno de... Lo bueno de... A mi Junko. ¡Se le va a romper el pescuezo! A mi Junko. ¿Y cómo le dice? A mi Junko. A mi Junko. A mi Junko. A mi Junko. Y tienes que hacer la cabeza así, ¿no? Junko. Junko. Junko, Junko. Parece que le va a dar tortículos y se va a ver otra vez que es que mi Junko. A ver. Mi Junko. Lo bueno de BTS es que tiene mi Junko. Mi Junko. Lo bueno de mi Junko. Mi Junko. Lo bueno de BTS es que tiene siete integrantes. No me digas. No digas mamadas, Mary Jane. No mames, hasta mi gato conoce más a BTS. Lo bueno. Así que si no te gusta uno, como que lo puedes cambiar, ¿no? Como si fuera una catafixia. Si no nos podemos pelear por ninguno. Ni será. Ah, no me digas. Pues obviamente si es solista, pues ¿cómo se van a pelear por el mismo, verdad? Junko. Lo que les gusta es el Play y todas esas niñas, ¿verdad? Ya decía yo que, pues luego cuando estás en la escuela, como que uno le gusta un poco el Play y ti. Es broma, YouTube. Nada más como jugando, ¿eh? No te enojes, YouTube. Pero pues sí, cuando estaba yo chico, como que nos peleábamos así con los amigos, así a luchitas. No nos hacíamos daño. YouTube, no te agüites, no te agüites. Pero sí, eso sucede en las escuelas. De repente te peleas con alguien, así como le dices cosas o ya sea físicamente, según. Pero pues es puro juego. No te agüites, YouTube. Y luego ya resulta que son más amigos que nunca cuando se pelean así poquito. No te entendí ni verga. Ganos inglés. Pero les encantaba pelear a esas chicas, mira. Si no, no nos vamos a poder pelear, dicen. Pero, qué bonito. Qué bonito. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Qué bonito dice? Un ARMY nunca diría eso. Dirían algo así. Están re buen, re buen, re bonitos. No, dirían, están re guapos. O, ¿cómo dirían las ARMY? A ver, pónganme en los comentarios. ¿Cómo dirías tú? Están re buenos. Es broma, es broma, YouTube. O, ¿cómo dirían? No, están muy guapos, ¿no? ¡Qué lindo! Oye, ¿por qué me salió el video de ella? Les voy a poner copia y remejo. Ah, pero esto es lo mismo, ¿no? ¿O qué? No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? Y para que te animes, vamos a ver fotos de nuestros novios de BTS. De nuestros novios, BTS. De nuestros novios, hombre. A ver, creo que ahí se acababa, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es bellísimo. Qué bonito, ni que fuera un peluche o algo así. Mira. Y hasta le tiene un altar ahí a Junko, mira. A ver, ¿no se puede poner más HD? Le tiene un altar a Junko, ahí una velita para que pongan Lauder Dad Bones en el próximo concierto de Junko. Bueno, de BTS. ¡Pendejo! Y tiene acá la Biblia, ¿no? ¿O qué? Ponerte un nombre, pero... La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo te llamaré? Ah, la bestia. Tiene como 10 cuadros ahí. Ya sé. Te vas a llamar Junko como mi novio de BTS. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Ahora sí lo dijo bien, ¿no? Junko o Junko. Novio de BTS. Como mi novio de BTS. Te vas a llamar Junko como mi novio de BTS. Si Junko que es su novio y el perro se llama Junko, significa que... Y le pone la escena que... No sé si le gustó o no le gustó. A ver, si un perro ladra es que no le gustó, sí le gustó. ¿Qué quiso decir? A ver, traductores. ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta, verdad? Y a mí me encanta. Porque tener... Esta en mi vida me hace tan feliz como... ...tener a mi novio de BTS. Ni se la creó la chica, ¿verdad? Así te vas a llamar. Junko. 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 ¿Qué mamada? El perro, como que... La cara del perro como... ¡Máteme y máteme! ¡Máteme y máteme! ¡Máteme y máteme! Pobre perrillo ahí como que... No se ve como muy feliz que digamos, ¿no? Aunque muchos dijeron que sí, pero... Como pobre de mí. Si fuera de Justin Bieber le pondría a Justin Bieber. Si fuera de One Direction le pondría a Harry Styles o algo así, ¿no? El perrillo. ¿Qué culpa tiene? No se agüiten, es broma, ¿eh? No se agüiten. ¡A la pincha! ¿Se le va a cumplir el milagro? ¿Se le va a cumplir el milagro? ¿De repente va a encontrar a Junko Kai en su... Iba a decir otra cosa, pero... Va a encontrar a Junko Kai porque es... Ya mejor me callo. ¿Qué se le va a cumplir el milagro de conocer a BTS? ¿O de que le den su número o qué? El milagrito. ¡Junko! ¡Junko! ¡Al contrario! Se le perdió a Junko. ¡No! ¡La bestia! ¡No! ¡Junko! ¡No! ¡No! Pobre Junko. ¡Junko! ¿Junko? ¡Junko! ¡Junko! Voy a chillar. Pobre Junko. Se le perdió a su perrito Junko. Lo malo es que aquí uno no puede decir malas palabras o transgresiones porque luego YouTube se agüita. Pero, amigos, pobre Junko. Pobrecito Junko. Así fue mi reacción totalmente para toda la familia. Sin polémicas. Sin decir malas palabras porque luego YouTube se agüita. Y me tira el video. A ver si no me tiran los de La Rosa. Pero, pues, fue una reacción, digamos, de ciertas cosillas. Nada más de unos cuantos minutos, unos cuantos segundos. ¿Qué opinaron ustedes de esta escena? Si ustedes pueden ver el capítulo completo. Creo que aquí no está completo. Pero, pues, aquí nada más quería reaccionar un ratito a La Rosa. A La Rosa. Hasta el gallo está cantando. Le gustó. A La Rosa de Guadalupe con Junko de BTS y Jin. Bueno, Junko apareció en las fotos. Jin nada más lo comentó a la otra chica porque supuestamente era el bias de la otra chica. Pero, ¿ustedes qué opinan, amigos? Está muy loco esto de Junko. Bueno, volteo a esa cámara. A esa, a esa. Hay muchas cámaras. Ahora sí se pasaron. Ahora sí se pasaron, amigos, con La Rosa de Guadalupe. Bueno, esperemos estar viendo más, más noticias como estas de Junko en La Rosa, en otros programas o algo así. Así que, pues, suscríbete, dale like, comenta y comparte este video para más videos como este. Y, pues, también, de hecho, muchos medios, muchos medios coreanos de Estados Unidos, en inglés y así, estuvieron reportando esta, esta escena de La Rosa de Guadalupe. De Guadalupe, digo. ¡Pendejo! Así que, bueno, nos vemos, amigos. Esto fue todo. Después nos vemos con más videos. Ah, sí. Bye. Añón. Añón. Dale like, comenta y comparte. Bye. Estuvo muy divertido, ¿no? Dale like. Que es que nuestros novios de BTS, hombre. ¿Qué, mamada? Ni la pelan y ya anda diciendo que son sus novios, ¿verdad? Pero bueno. Saludos, amiga. Ojalá que se te cumpla el deseo. Que La Rosa de Guadalupe de repente llegue y te aparezca Junko, que lo conozcas en persona, vayas a un concierto mínimo y va a decir otra cosa, pero YouTube se agüita. Así que, bye, amigos. Bye. No me digas. No mames, pendejo. Si son ocho con el gordito bonachón. ¡Mua!